La malaria es una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Está muy erradicada prácticamente a la África Occidental y allí está de los cuatro tipos de malaria, plasmodium, infancy parum, que es la más grave de todas. Mate casi cada año de dos o tres millones de personas, normalmente dones embarazadas y nens de menos de un a cinc años. La malaria es un problema milenario y yo, en vista de que se ocupan de los años en África, en vista de unos mors que beberé en un día concreto, prácticamente un día concreto, decidí agafar unas semillas a través del Páñez de Balaguer, que es de Artemisa Núa, que ahora si voléis os explicaré algo. Y yo iba a ir a Campagambia, a interior, de los puestos más pobres, o de ser más pobres del mundo, puc dir prácticamente yo, y iba a comenzar allí a cultivar la planta. La malaltia hasta horas de ahora no tiene tratamiento. Se emplea la cloroquina, que es una mica de antídoto, pero que te cura la malaria, pero como que es un vereno, te mata. La malaria, son cuatro tipos de malaria, tres tataques en el fetge y una tataque al cap, que para el modo de infancy parum, que si no tienes un remei o no tienes vez de defensa, se maten 24 horas. Se está estudiando la vacuna, la vacuna diuen que sí está inventada, o creo que está inventada hace mucho tiempo, no sé si interesa o no interesa. Dicen que un 50%, por ejemplo, está inventada, pero si un 50% ya parlen de muchas personas. Si contemos el 50% más un 20% que se puede erradicar la malaria solo en mosquiteres, parlen de un 70% y un 70% ya hay mucha cantidad de gente que se puede ir a curarse. No sé si interesa o no interesa. El talent que estoy tirando en la banda de Gambia es una planta que se denomina Artemis Sant Nuo, que viene de la China. A través de Anamet, una empresa alemana que la está dando a conocer. Además, Anamet, después de yo que regala las semillas de la planta y enseña el su cultivo, yo no veo que tenga ningún interés económico, además. Y la planta se hace por evaporización. Se ha experimentado a Balaguer, a España Balaguer, a los hiveros del señor Pamias, con muy buenos resultados. Además, en el tratamiento de las semillas, que es la planta, con muy buenos resultados, pues lo he llevado a cambiar, precisamente. Ha costado mucho que la planta se desarrollara en un país diferente, con mucha calor. Ha estado un año prácticamente de experimentación. Ahora ya sabemos cómo, cuánto, qué fecha, qué época. Ya hemos logrado hacer dos cosechas ya. Tarde de 8 o 9 meses la planta se hace gran y se puede cultivar. Un mes se canse de la sombra y a partir de ahí ya se puede dar a la gente. Vamos a portar planta seca para experimentar y después, yo, unos resultados espectaculares. Un 95 o 98% de la gente se cura, por no decir, por ejemplo, un 100%, y bueno, yo estoy súper content. La planta es una infusión, una infusión, que agafamos un litro de agua en dos cuiradas de soperes de té, la hacemos bullir unos 5 minutos y se prende 4 tomes al día. El de matí en sucre o en mel. Si es tomen mel, los resultados son espectaculares. Y vos puedo decir yo que en 7 días, en 7 días, prácticamente la gente se cura de malaria. Allí a cost prácticamente 0, una semilla. De malaria va costar ni un centí, ni res, prácticamente res. Y de una semilla puedes sacar 50 o 60 en esquejes. El boca a boca es súper rápido. Pensar que nos está entrando, desde que se conoce que estamos actuando allá, entre 150 o 200 personas diarias, de todos los pobres de la vora, incluso nos está entrando gente de 30 o 40 kilómetros de la Casamans de Senegal. Pensar que una gente que no tiene ningún tipo de recursos, que no tiene ni 5 de las y que la moneda oficial de Gambia, para ir a los hospitales, pues enseguida se conoce. Es espectacular, venen en someret, caminando, no os podéis imaginar. Pues l'altre año, va pasar por el nuestro ambulatorio, más de 22.000 personas. En unos resultados prácticamente no van tener... Bueno, todos se va curar. Podemos decir que todos se va curar. Está importadamente unas 7.000 personas ya, o 17.000 personas tenen el tratamiento. Y bueno, por unos problemas colaterales, que es lo que digo yo, tenemos tancada de momento en la ambulancia. Bueno, yo me imagino que los intereses que no han visto que pueda haber, tienen que ser las multinacionales de farmacéuticas. Porque estamos hablando de que la Artemisa Núa donaba a conocer, porque la buena idea es, aparte de enseñar, de donar, y que para la mañana, es enseñarla a la gente local, a la gente local que la cultiven ellos, que hacen ellos la planta, claro, que la desarrollen. Y una familia en cuatro plantas, se tienen, por todo el año, tan en cura como en prevención, porque si se prenen una infusión diaria, al de matí, también va a haber como prevención. Está importada, vamos a decir, unas 700.000 personas, y van a tener el problema que va a venir sanidad, antidrogues, y la policía para mirar, para tancar el mechiringuito. Me han dicho que la Artemisa que sea droga, las medicinas pueden ser droga, y ahora estoy en la fase de que me han prohibido donarla a la gente. Puedo cultivarla, puedo continuar cultivarla, haciendo 50.000 plantas, pero no puedo distribuirla para la gente. Porque la OMS también está detrás, que está diciendo que la planta, desde el 95, está diciendo que la OMS hay resultados espectaculares, pero lo que no quieren es que la planta se le dé a nivel particular, porque tienen la patent para hacer las pastillas, como el Cuarte o el Malarone, la tienen las multinacionales. Es que Novartis está comprando la Artemisa pero la estamos haciendo para hacer las pastillas. Para vender a cost de 10, 20, 30, tenia 5 euros o 40, pero a la zona que nos estamos moviendo nosotros es que ningú podrá comprarlo. Yo he hablado con el responsable de Novartis y ya les he dicho, además conocen la problemática porque han estado en Europa, en África. A la nueva zona, ningú te podrá comprar las pastillas. Yo no seré mai una competencia, o no seré mai una competencia para unas farmacéuticas, a la zona más pobre prácticamente del planeta, pero nunca podrán comprar las pastillas, que han de dejar que se mueren esta gente. No sé si es la intención, es que no sé. ¿Qué pasa aquí? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Los tres van por picaduras de mosquitos, no mosquitos, una mosquita, una hembra. No sé si es una hembra. Te pica y después sexualmente se desarrolla a través de la sangre y tres van a parar al fetche, y una va a parar al cap, que es la pausa del Fancyparum. Que si no te mediques, en 24 horas es mor. Los otros, pero al Fancyparum hay algo que desconeix la gente, la gente normal, lo que desconeix, ¿no? Los tres que te ataquen al fetche la malaria ya la tienes de perdida. O sea, no desapareyes, siempre por tener rebrots durante toda la tu vida. Pero en cambio, el Fancyparum, aquí la que te mate, diguem, la que mate más gente, si te mediques y te cures, desapareces completamente. Eso es, bueno, dentro de la gravedad que a nosotros, que estamos más o menos alimentados, más o menos, yo, porque ya hace mucho tiempo que estoy allí, estoy casi como ellos, un día, ¿no?, pinjando arroz cada día. Pero que tienes muchas defensas, puedes medicarte una mica y puedes curarte, pero piensa que en aquella zona que la gente está súper desnutrida, están prácticamente pasando mucha fam, el Fancyparum se descarga cuando hay tantas, en 24 horas. Claro, la problemática y el número más alto de mortalidad son las dones embarazadas y los niños menores de 5 años, que son los que tienen prácticamente menos defensas, embarazadas que están sin defensas, porque prácticamente se alimenta el bebé, y los niños de 1 a 5 años, pues son los que tienen prácticamente que no están desarrollados y caen, se mueren muchísimos niños. digamos que de 3 millones de personas que mueren al año, prácticamente 2 millones pueden ser nens. ¡Pueden leer! Podría ser, podría ser porque hay un precedente a Mozambique, Mozambique s'ha experimentado mucho sobre el tema de Malaria, y bueno, hay un libro de la Ana Forcades, que habla mucho sobre este tema, incluso se ha hecho una película, El jardinero fiel, que habla de este tema, incluso el que va atrever a denunciarlo, el van matar. ¿Vale? O sea, ya te digo, que hay estos intereses, porque se está comprando, ya te digo, la Artemisa, para hacer las pastillas. Y una cosa que hemos enterado hace poco, puedo hablar, que están hablando de la vacuna, y el mismo que han hecho la vacuna, dicen que es totalmente inviable para el primer mundo. Eso significa que la vacuna no está desarrollada, claro, no la darán a experimentar a Europa o a Estados Unidos, hasta que no la experimenten per si va bien en países socios desarrollados. La vacuna ha desarrollado, además, es decir por ellos mismos, que puede valer unos 10 céntimos. 10 céntimos para cualquier gobierno o para cualquier grupo cooperano, ONGs, o tal, se podría comprar, imaginaos, mils y mils de vacunas, prácticamente, se podría erradicar. Pero el problema es, que se han venido, se han venido la patent, o como se diga, y ahora, Novartis, está intentando, o está desarrollando la vacuna, a cost de un 50 euros. de dos centímetros a 50 euros, como comprendré, es totalmente desórbita. 50 euros, yo puedo decir que el salario base de Gambia está de 25 a 30, 35 euros. Salario base, como comprendré, es totalmente inviable. Pues ya podríamos vacunar a un membro de una familia, pero los 20 membres de una familia que están afectados, es totalmente inviable. Es como si aquí, hubiese que pagar dos mil euros por una vacuna. La idea es que la planta siguen autosuficients. Estamos en ello, ahora que ya sabemos cómo el año esto, ya sabemos cuándo, cómo, temprana que hacerlo, voy a cridar a responsables de la zona, alcalos, incluso me he quedado en contacto con los chamans, o los marabús de la zona, que son curanderos o petits metges locals en las nuevas cosas que hacen, que también me interesaría mucho que ellos no cultiven la planta o incluso a la población a curarse en la planta. Y bueno, la idea es esta, vamos a comenzar a hacer todo el proceso, la gente ya conoce la planta, sabe cómo, vamos a enseñar todo el proceso, pero han tenido todo el problema esto del tancamiento del ambulatorio, de momento. Pues, francamente no sé, me imagino, pero yo que, celos, envidias, porque curemos bien y rápido, me han comentado algo responsable de la zona, pues hospitales o farmacias del mismo país, veuen que cauen en los ingresos, ¿vale?, y porque nosotros estamos curando completamente gratis, completamente gratis. Pues me imagino que darrere d'aquests o darrere d'aquests puede haber gente muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final de la vida voy a conocer la secretaria de la Ministra de Sanidad de Gambia y, parlando, parlando, porque parlando, el día hoy he tenido una reunión incluso con la Ministra de Sanidad de Gambia porque tenía arreglado los papeles para poder reobrir el laboratorio y registrarlo bien. Podemos hacer de todo, podemos casi actuar como en un hospital si algún día podemos tener un equipo de JUM, por ejemplo, el Parque Solars o algo, pero de momento la Artemisa, te digo, es un tema pendiente. La Artemisa, la tenemos parada. Podemos continuar cultivando, pero no podemos donar la Artemisa. Eso es un tema pendiente, que intentaremos también resolverla a través de la sanidad directamente. Si hagués la voluntad de tothom, o de espais, ya digo, de espais desarrollados, porque son los que te digan traves, la malaga sea que requería, tothom. Lo voy totalmente, porque no quiero un 1% o un 2% que no puedes controlar y acorde cero, claro. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el mercado? Es una persona que está… que la están experimentando… los… que la están experimentando… los… los militares americanos, no? He adonado para que el patarrotllo acabe… acabe desarrollando. La gente se organiza a través de las mujeres. La Revolución de África tiene que pasar por las mujeres. Es que es así. Los hombres están todos los días a la sombra. Solo trabajan cuatro que son costurers o en algún momento muy puntual. Pero la organización, tanto en la neticia de los poblados, tanto en el cultivo de los pocos arroz que pueden cultivar, se hacen entre ellas. Es espectacular. De seis de matí a seis, set, vuit tarde. Después han de hacer el... para menjar y para lo que quiera el hombre. Las mujeres. De hecho, todos los programas que queremos desarrollar o bailar y enseñar, enseñaremos a las mujeres. Es muy difícil poder lluitar contra multinacionales. Nosotros somos voluntarios, que estamos dejando la vida pero porque queremos. Yo no me obligo a que nadie esté allá. Tenemos riesgo de malalties, de enfermedades, de cualquier cosa. No cobremos. Yo, por ejemplo, no cobro res. Yo digo que pasa con amigos o donaciones que me hacen y cuando tengo algo de más, pues hacemos un poco de agua o vamos a hacer la laboratoria a través de unos amigos que han vingut. La gente que me se implica nos envía ahí para hacer cosas, ¿no? Pero somos una forniqueta, que digo yo, o una manada de elefantes o de hipopótamos o de lo que vulguen. Pero yo pienso que por esta gente tan desvalida, por su tiempo de los últimos que hay en este planeta, vale la pena intentar. Hay varios, hay muchísima gente que están a intentar y hay mucha gente que trabaja muy bien. Yo pienso que se habría de derrotar desde la suya consciencia. Desde la suya consciencia. Tanto ya la tenemos la consciencia por lo que queremos hacer. Pero pienso que se habría de sentarse, en vez de sentarse debat de un ordenador o de una cámara o de lo que siga, de una empresa y mirar estadísticas en números perfecales, también alguna vez se podría mirar más desde el corno. Ahí sí se podría intentar luchar, si ellos hay ideas en desde el corno, no desde una empresa. Por ejemplo, un ejemplo, la actividad va a estar reunida en la Plaza de Mayo Española, estaba en UNICEF, en Estados Unidos, una cosa tan sencilla. Están repartiendo arroz, ya me parece muy bien que repartiría más arroz, pero yo os voy a decir, si a la moa zona emporteu cuatro generadores motobombas y una excavadora, me han dicho, una excavadora, y cuatro generadores, no te entenemos, pues sí, es muy fácil. El río Gambia, que es un de los ríos más caudalosos de África, tiene 1.100 y pico kilómetros de llac, y acaba de desmogar en 10 kilómetros a la zona de Manjul, espectacular. Si me porté una excavadora, una excavadora por semana, y cuatro motobombas, de Muritave al río, no hay 15.000 kilómetros, pero en la línea recta no hay 4 kilómetros, que es el que a mí que hacen los dones cada día. En la excavadora, si fiquen, una, dos, tres, cuatro, doscientes parceles, cuatrocientes parceles de mil metros, para acumular agua en las motobombas, a plenar meches parceles, podemos hacer dos hasta tres concursivos de arroz. Un, para autoalimentarse, y dos, para producir. Si produyesen, podrían comprar más alimentación, hacer más cosas. Si tenemos una mejor alimentación, podemos estar más sanos. Es tan fácil como cuatro generadores, en motobombas y una excavadora. Se podrían hacer maravillas. No hacer un movimiento para invertir o dar arroz por un mes, que puede valer. A mí me parece bien que valemos la fama lo más rápidamente que podamos, pero hemos de intentar la autosuficiencia. Pero me he dado cuenta en el largo de los años que voy bajando, a cooperar y por ahí, que hay que llegar a un país de estos, que tienes que sentarte un día o dos días, es una metáfora, ¿no? O una semana, sentarte, observar, observar cómo, cuán, qué hacen, y después actuar. Allo me mue, por ejemplo, tema artemisa, tema malaria, este encuentran también la lepra, el puli, y otras malaltías, que si no, en estos métodos fuera imposible, porque no pueden ir al hospital esta gente. y después actúes, yo no puedo ganar ya actuar para intentar cambiar el país o las normas, o si somos humanos, convertirlos, evangelizarlos, yo no estoy por este tema, ¿vale? y han de, tancamos, entramos en nuestro proyecto y quizás que ellos fluyan en la su vida. Que poquet a poquet, veguen cómo se actúe, ellos pueden una mica de cambiar, pero, arriba a un país, intentar cambiar-ho tot y imposar lo que tú, ya ese proyecto no tengo que hacer. Yo te voy a hablar de muchas ONGs, y lo puedo hablar, y lo voy a decir, que Gambia tiene 500 kilómetros de largo, y hay unas 100, no sé cuantísimas ONGs a cambiar. Ahora, seguramente, que nos posarán a 20 ONGs, porque los ministros del Gobierno están mirando muy las lupas de las ONGs. De los 500 kilómetros que te cambia prácticamente de largo, y de las tantas ONGs que hay, estamos actuando 4 o 5 ONGs a interior. Todos los demás se mueven en un núcleo de 30 o 40 kilómetros respecto a dichas horas. Puedo hablar de la buena experiencia, yo soy muy amigo de los dos cubanos, los dos cubanos están muy desesperados porque faltan muchos medios, son espectaculares, no se lo puedo decir yo. Puedo hablar un día en concreto a uno de los hospitales más importantes de Gambia, que han llegado a Victoria, un día en concreto que me habían hecho unas pruebas de Malaria, porque están todos los males de falsas pruebas de Malaria. Ese día en concreto no había ni paracetamol ni ibuprofeno. Te parlo de uno de los hospitales más importantes de Gambia. Ya sé que en posen n'hi había 200.000, pero en ese día en concreto no n'hi había. Entonces, a interior arriba muy poca cosa y el cuartem, que vamos a decir, que va muy bien por la Malaria, está sacado de la estatua de la Artemisa, pues son un privilegio de 4, 5, 10, 20.000 personas, digamos, pero las demás 500.000 que pueden estar afectadas no han llegado nunca. Van a l'hospital, les diagnóstic Malaria, los envíen a la farmaciola de l'hospital. A la farmacia de l'hospital no está la medicación, les donen un ticket para la farmacia. Cuando veuen que aquel cuartem val unos 300 de las, que son unos 7 euros y medio, ya te valen 7 euros y medio o 8 euros y medio, la gente se en torna a pagarse sin poder comprar ese producto. Yo me pienso que los mismos gobiernos habrían de hablar en los multinacionales. Ya no tengo que que podría rebaixar a cost, que podríamos rebaixar a cost. Y lo que no venen, yo siempre estoy a partir de ahí ven de todo a cost muy reducido. Porque si venen un millón de dosis a preu elevado no las vendremos. Pero si no venen, si tenemos 4 millones a la venta a preu cost, a preu muy bajo, se podría sacar los 4 millones y prácticamente se reedicaría también la Malaria. Y habría que curarse. Es un choc de interés, no hay más. Bueno, los cubanos hay un convenio entre Gambia y Cuba. Un convenio muy interesante. Dentro de los países el apoyo que funcione agafan los cubanos, vienen mínimo un par de años a Gambia y son súper profesionales y están muy bien preparados. Cualquier problema, cualquier duda que tengo en gente que incluso ha venido muy mal alta los porto, los telefono y ellos mismos los solucionen. Son espectaculares. Han de estar mínim dos años allá, ¿vale? Dos años. Només n'hi ha doctors cubanos, hasta ahora pues n'hi ha alguien que algún doctor cambiaba, pero no son enfermeros, no hay ningún tipo de comer de leche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!